Luis miró la expresión x menos y por x al cuadrado más xy más y al cuadrado y escribió lo siguiente, usando la propiedad distributiva, x menos y por x al cuadrado más xy más y al cuadrado es igual a x por x al cuadrado más xy más y al cuadrado menos y por x al cuadrado más xy más y al cuadrado. Lo único que hizo Luis fue distribuir esta expresión de aquí entre estos dos factores. Entonces, obtiene x por toda la expresión menos y por toda la expresión. Usando la propiedad distributiva nuevamente, esto es igual a x al cubo más x al cuadrado por y más x por y al cuadrado menos y por x al cuadrado menos x por y al cuadrado menos y al cubo. Y esto es igual a x al cubo menos y al cubo. Lo único que hizo Luis ahora fue distribuir ahora esta x sobre toda esta expresión, entre todos los miembros de esta expresión. De ahí que x por x al cuadrado sea x al cubo y x por xy es igual a x al cuadrado por y, x por y al cuadrado es igual a x por y al cuadrado. Y luego distribuyó este menos y en esta expresión, menos y por x al cuadrado menos y por xy es menos x por y al cuadrado menos y por y al cuadrado es menos y al cubo. Y finalmente, lo único que hizo Luis fue cancelar los términos repetidos, por ejemplo, aquí tengo x al cuadrado por y y aquí tengo menos y por x al cuadrado que es exactamente lo mismo que menos x al cuadrado por y, por lo tanto esos dos términos se cancelan y también este término se cancela con este término, de modo que solo me queda x al cubo menos y al cubo. Conjeturo que, x menos y por x al cuadrado más xy más y al cuadrado es igual a x al cubo menos y al cubo para toda x y toda y. ¿Usó Luis razonamiento inductivo? Explica tu respuesta. En este caso, Luis no usó razonamiento inductivo, lo que hizo fue construir una prueba, de hecho está mal que diga conjeturo que, porque una conjetura es algo que tienes evidencia de que es cierto, pero no tienes una prueba formal de que es cierto, por lo tanto aquí la palabra conjeturo está mal empleada, lo que hizo Luis fue precisamente construir una prueba, por lo tanto aquí Luis debió haber dicho, he probado, he probado que x menos y bla bla bla. Bien, entonces ¿usó Luis razonamiento inductivo? No, él hizo una prueba, él hizo una prueba o una demostración, ok. Usar razonamiento inductivo quiere decir encontrar un patrón en las cosas y tratar de generalizarlo, por ejemplo, si Luis hubiera usado razonamiento inductivo hubiera dicho algo de la forma, bueno, si pongo x igual a 5 y y igual a 7, entonces 5 menos 7 por 5 al cuadrado más 5 por 7 más 7 al cuadrado es igual a 5 al cubo menos 7 al cubo, y quizás lo haya probado para, no sé, 1 y 7 y 32 y 24, entonces para todos esos esta fórmula era cierta, por lo tanto si hubiera hecho eso, si hubiera usado razonamiento inductivo, pero esto no es razonamiento inductivo, esto es una prueba formal, lo que hizo Luis se vale para todas las x y todas las y, porque sólo está usando la propiedad distributiva y lógica elemental, sumas y restas, entonces lo que hizo se vale para todos los números, por lo tanto es una prueba formal y no es razonamiento inductivo.